De toda tu vieza, lo que más me gusta es tu carita bonita Me ha cascado, la cara me sigue y cae por tu delicioso cuyo Y esos ojos asesinos llenos de misterio Hay una cierta sincronía en cada una de tus pecas Y una perfecta simetría en la crua de tus caderas Hay cientos de formas extrañas en los fondos de tus ojos Y eso a mí me encanta La manera de mover tus lindas manos Y el aspecto que tienes al caminar La suavidad que oye en tu voz que se compara con tu piel Bonita Hay una cierta sincronía en cada una de tus pecas Y una perfecta simetría en la crua de tus caderas Hay cientos de formas extrañas en los fondos de tus ojos Y eso a mí me encanta Hay cientos de formas extrañas en la crua de tus ojos Y eso a mí me encanta